Si tienes ahorros en el banco, debes ponerlos a trabajar, ya que se acaba de aprobar una ley que podría permitir al gobierno tomarlos y destinarlos a seguridad pública. En esta cápsula te voy a compartir la información que debes conocer. Si el tema te gusta, dímelo en los comentarios y regálame un like. ¡Comenzamos! Efectivamente, como lo escuchaste, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública. Se especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan. También menciona la reforma que los depósitos e inversiones y sus intereses sin movimiento en el transcurso de tres años, contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta al equivalente de 540 unidades de medida y actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. La ley vigente establece 300 días de salario mínimo general. Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes, tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de 15 días, contados a partir del 31 de diciembre, del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. El documento fue avalado en lo general con 483 votos a favor, 0 en contra y una abstención, y en lo particular con 366 votos a favor, 102 en contra y 0 abstenciones. Se subraya en el decreto que los recursos financieros a los que se hace referencia en el decreto, al formar parte del presupuesto, serán objeto de fiscalización y revisión de la cuenta pública, en términos de la legislación aplicable. La iniciativa presentada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco de Morena, y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena, también del partido Morena, se consideró de urgente resolución, se le dispensaron los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Y aquí los motivos que expusieron los legisladores. Toma nota. Por ello, quiero manifestarles que la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y su servidor, estamos sometiendo a la consideración de todas y de todos ustedes, modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para que el Sistema Nacional de Seguridad, a través de la dependencia que tiene delegada la responsabilidad de la seguridad ciudadana, pueda disponer de los recursos financieros abandonados en la banca comercial. Estos recursos, señala la ley, pueden, de todas aquellas cuentas que permanezcan por más de tres años inactivas, pasan a formar parte en la banca de una cuenta denominada global. En ella se concentran todos los recursos de las cuentas de todos los clientes, independientemente si son razón moral o personas físicas, quienes pasan a formar parte de la cuenta global, y si después de transcurridos otros tres años, conforme a la ley, prescriben esos recursos. ¿Qué señala la ley actual? Pues ahora ya lo sabes, si tienes ahorros en el banco y no les has dado movimiento durante los últimos tres años, pues toma tus precauciones, porque podría ser que se destinen a la seguridad pública. ¿Qué opinas del tema? Me gustaría leerte en los comentarios, y por favor, si este tema te ha sido de utilidad, ayúdanos compartiéndolo entre tus conocidos. Antes de finalizar, te quiero pedir un favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos videos. También te invito a que escuches nuestro podcast, Los Abogados, platicando legalmente en tu plataforma preferida. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.